Buenos días a todos, buen día Mariano. Acá estoy mandando un mensaje frente a esta cuarentena que me han pedido. Hablo del contador Guido Armando Darwish. Estoy jubilado ya, tengo 66 años, y antes de la cuarentena participaba activamente en dos talleres o clases o actividades que me daban el consejo o la caja de previsión, mejor dicho, para los jubilados, que eran las clases o talleres de ajedrez que la dictaba el maestro internacional Guillermo Sope los días miércoles, y también participaba de los talleres de neurociencia un día al mes con el doctor Smig, creo que se llama, realmente muy interesante. Eso en cuanto a, antes de la cuarentena, las actividades que hacía, ¿no es cierto?, con las actividades que daba el consejo. La opinión sobre el acompañamiento del consejo de ciencia económica en la cuarentena, mi opinión es que todas las medidas que se habían tomado, ya sea de adelantos de préstamo, anticipos de aguinaldo y todas las otras medidas económicas que ha ido tomando el consejo, entiendo que han sido oportunas, positivas, son medidas activas, y realmente siempre se puede mejorar también el tema de la asistencia social. Mi mensaje en esta cuarentena es fundamentalmente el amor en la familia, los hijos, los nietos, los amigos, es el amor a Dios, tener fe y esperanza en Dios que un día saldremos de esta cuarentena y de esta pandemia. Y ahí Mariano te envío un archivo, un video que, digamos, como una cosa extra, y se plantea una chacarera en forma de, digamos, de entrecasa para los muchachos y para las muchachas también, para que no se enojen, como mensaje de esperanza que tenemos que tener todos en este momento y redoblar los esfuerzos en cuidarnos y vivir unidos, vivir unidos a nuestros seres queridos, aportando todo su granito de arena para tener una sociedad más justa, más fraterna, y donde se destierre toda la mentira y que se viva en la verdad. Los saludo a todos y gracias por este espacio. Chacarerita Quisiera ser en el río vacas o más solamente mecer en brazos ajenos hasta hacerme la corriente Será agua dentro de la jive para esta siempre fresquita coplitas de chacarera lamento de vida quita Andarme por las alturas barriendo nubes del cielo y como sombra pasar sin dejar rastro en el cielo y para ser más completo ¿qué más se puede pedir? Tener un cabo por el cielo siempre ante estrellas de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!